Hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy en Ética Empresarial vamos a seguir viendo el respeto. Acuérdense que el respeto es un valor muy, 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 muy importante y nosotros los aplicamos con todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Listo? El respeto es aceptarles sus diferencias. Por ejemplo, si yo tengo dos hermanos, a uno le gustan los carros y a otro le gustan las barbies, pues yo tengo que aceptar esas diferencias. ¿Por qué? Esto hace parte de ellos, ellos son diferentes, yo tengo que respetarles esas diferencias. ¿Listo mis amores? Tenemos muchas formas de representar el respeto. Acuérdense que el respeto es un valor muy, muy importante y también se asocia al buen trato hacia las personas. Padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, maestros, compañeros, todas las personas que nos rodean. Lo podemos manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, en la manera en que nos dirigimos a las personas, no gritándolas, las palabras mágicas, buenos días, por favor, gracias. Escuchar a las personas con atención, especialmente cuando nos están de pronto regañando, llamando la atención. Este valor ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a la convivencia. Es muy, muy importante. ¿Listo mis amores? Como seguimos viendo el respeto, entonces ustedes me van a contar en un audio cómo respetan a sus papás. Si les hacen caso, también me pueden decir si no les hacen caso, si les hacen pataletas, si los papás les dicen, bueno, vamos a hacer las tareas si ustedes no quieren, si utilizan las palabras mágicas, cuáles palabras mágicas utilizan, o si no utilizan palabras mágicas. Me tienen que contar si ustedes sí evidencian el respeto en la casa o no. ¿Listo? Porque a mí me contaron que los niños no sabían las palabras mágicas, que eso, mejor dicho, a los papás los gritaban. Imagínense que me contaron eso. Entonces, yo quiero ver, yo quiero ver, mis amores, y que ustedes me cuenten, más que todo me cuenten, porque yo voy a escuchar, es por el audio que graba. Que me cuenten cómo ustedes respetan a sus papás y cuáles palabritas mágicas utilizan en casa para dirigirse a sus papás. Acuérdense que esas palabritas mágicas también hacen parte del respeto. Yo no puedo decirle a una persona, ¿me alcanza esto? No. Yo le tengo que decirle a alguien, oye, por favor, ¿me podrías alcanzar ese vasito de jugos que tengo sed? O uno cuando se dirige a la mamita, se dirige a la mamita, mamita, por favor, ¿me puedes alcanzar los cordones que están altos? No sé. Entonces, acuérdense que también es la forma en que ustedes expresan. Ustedes no pueden decirle a la mamá, ¡Ay, mamá, ¿me alcanza? ¡Ay, mamá, ¿me trae? ¡Ay, mamá, no puedo amarrarme los zapatos! ¡Ay, mamá, llévenme esto a la labor! No, 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 uno no dice eso, eso es una falta de respeto. Cuando uno tiene respeto hacia cualquier persona, especialmente a los papás, o a cualquier persona que nos rodea, le decimos, ¡Oye, por favor, ¿me puedes alcanzar esto? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias! ¿Listo? ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Porque a veces los niños llegan y... Ni se acuerdan de las palabras mágicas, sino que como que, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¿Listo, mis amores? Entonces necesito que me envíen ese audio contándome cómo respetan en la casa a sus papás, si lo hacen, no lo hacen, cómo lo hacen, cómo respetan a sus papás, si hacen caso o no hacen caso, y cuáles palabritas mágicas utilizan en casa y con las personas que los rodean. ¿Listo, mis amores? Es muy importante. Y por favor, recuerda seguir repasando las palabras mágicas porque a veces las veo por alcian en el olvido. Entonces no, tenemos que aplicarlas todos los días. Hace parte del respeto. ¿Listo, mis amores? Les mando muchos besitos. Espero que se diviertan en esa actividad analizándose. ¿Será que si yo respeto a mis papás? Y qué palabritas mágicas utilizo con ellos. Chao, mis amores. Les mando muchos besitos. Bye, bye.